Este momento con Escaloni y Matías Fajoletti en la conferencia de prensa. Leonel, buenas noches, felicitaciones. Matías Fajoletti para la red de New Will, Canal 7 y Dario 1 de Mendoza. Las consultas son si pudiste hablar con los jugadores, pero con Leo en particular. ¿Y qué le dijiste? Porque ya con el diario del lunes, la historia le tenía escrito una página gloriosa, pero no pensamos que iba a ser tan sufrida. Y si en algún momento pensaste que se podía escapar de afuera, da la sensación de que por lo que es el grupo y la mentalidad, no, algo bueno tenía que pasar. Pero ustedes de adentro, ¿cómo lo vivían ante tanta remontada? Gracias. Sí, con Leo hablé un ratito ahí antes de recibir el premio. Bueno, yo tengo con él una anécdota, una historia muy buena, que es después de Brasil en San Juan, que clasificamos para el Mundial. Yo lo llamo para hablar con él antes de que se vuelva a París. Porque sentía que lo que venía iba a ser muy difícil, porque estábamos transmitiendo algo a la gente demasiado grande, demasiado fuerte, y la desilusión podría ser también fuerte. Entonces se lo transmito a él y leo, la desilusión puede ser muy fuerte, la gente está muy entusiasmada con esta selección. Y él me dice, ¿qué importa? Seguimos. Seguimos porque seguramente va a ir bien, y si no va bien no pasa nada, intentarlo. Y ahí a mí me dio un envío anímico increíble, porque en ese momento sentía, no sé si la ansiedad, pero sentía que la gente estaba esperando muchísimo de nosotros, porque le estábamos dando satisfacciones. Y tenía que tener esa charla con él, descargarme con él, hablar con él, y contarle lo que sentía. Y con su respuesta me di cuenta de que había algo que se estaba haciendo bien. Así que bueno, eso fue una historia que me gustaría que todos la sepan, porque estuvo muy buena. Bueno, una anécdota, Mati, que te deja Escalón y a vos, que está en todos los medios del país, obviamente, es el envión que le dio Messi a él cuando esta selección generaba una efervescencia. Y el cachetazo aquel inicial con Arabia sirvió para acomodar piezas. Fíjate cómo de algo malo sale algo bueno, porque a partir de ahí el técnico metió mano al equipo. Por ejemplo, Enzo Fernández surge a partir de esa derrota, y termina siendo una de las figuras. McAllister surge a raíz de esa derrota. Álvarez surge a raíz de esa derrota. Impresionante. La verdad, pasó lo que tenía que pasar. Mati, ahora sí, amigo. Era el único elijo no creer. Ese era el único elijo no creer, porque buscábamos todas las comparaciones con el 86 y el 78, y esta era igual a la del 90. Entonces dijimos, elijo no creer en esta de Arabia Saudita. Claro, claro, claro. Pero bueno, ahí estamos, Matías, volviendo con la copa.